Últimas noticias de los Estados Unidos. Hoy les presentamos, amigos, una información muy relevante para nuestro hermano país, Estados Unidos, y para el resto del mundo, porque lo que pasa en Estados Unidos pasa en el mundo. Vamos de inmediato con esta información. Un juez ordena la cooperación de la organización Trump con citaciones estatales. En lo que se considera una persecución contra el expresidente de los Estados Unidos, en esta oportunidad un Tribunal Supremo de Nueva York ha ordenado a la organización Trump que responda a las solicitudes de la citación de la fiscal general del Estado, Leticia James, en el marco de su investigación sobre fraude civil que ya dura más de tres años. El juez Arthur Enghoron de la Corte Suprema del Estado de Manhattan escribió lo siguiente. La organización Trump, antes del 30 de septiembre de 2021, deberá proporcionar un informe con un detalle razonable de las medidas adoptadas para preservar, recopilar y producir documentos impresos y electrónicos que respondan a las citaciones estatales. Lo cierto, amigos, es que debemos recordar que desde el año 2019 esta fiscal general del Estado, James, ha estado detrás del expresidente y de la organización Trump sobre específicamente sobre sus finanzas y el posible desconocimiento de las leyes estatales. Sin embargo, esta empresa hasta ahora no ha presentado ninguno de los registros solicitados por la oficina de James. Y es que el expresidente considera que se trata de una cacería de brujas en su contra y que además no se trata de un proceso realmente judicial como tal, sino un proceso político que busca malponerlo ante la opinión pública. Ahora, amigos, este juez está obligando a la organización a presentar documentos tan pronto como sea posible antes del 30 de septiembre. Y lo que se ha señalado, amigos, es que si para el 15 de octubre la fiscalía no ha recibido todos los archivos solicitados a esta empresa, la organización deberá entonces contratar a un tercero para que supervise la identificación, recopilación y revisión de estos materiales. Según la orden, James ha solicitado los datos de los dispositivos de 25 personas, incluido el expresidente, sus hijos, su esposa y otros empleados de la organización Trump. Lo que se le está solicitando a la organización específicamente es publicar una lista de los dispositivos suministrados a una lista de personas enumeradas entre enero de 2014 y diciembre de 2020, identificando no solamente los tipos de dispositivos, sino sus ubicaciones actuales. También, amigos, CEL está solicitando información sobre tasaciones, registros de compra, libros de contabilidad general, estados financieros y otros documentos que figuran en estas citaciones. Pero, ¿qué ha dicho el propio expresidente acerca de estas solicitudes, esta orden que se está emitiendo judicialmente? Pues ha dicho que se trata de un hecho puramente político y una afrenta, además, a los casi 75 millones de votantes que lo apoyaron en las elecciones presidenciales y, además, que esta persecución en su contra está siendo impulsada por fiscales demócratas altamente partidistas. Lo cierto, amigos, es que de acuerdo con Trump y con muchos republicanos, se trata de una investigación muy sesgada que se está llevando a cabo en estos momentos con fines enteramente políticos. ¿Ustedes qué opinan, amigos? ¿Consideran que realmente se trata de una investigación judicial que tiene un asidero legal significativo? ¿O realmente lo que se quiere es sacar del juego al expresidente porque consideran que pudiera realmente volver a ganar las elecciones en el año 2024? Por favor, dejen sus comentarios a esta noticia. Hasta una próxima oportunidad.